La placidez con la que dormía este pasajero fue aprovechada por este sujeto, quien sería el cobrador de este bus conocido como el Chosicano. Con sigilo, se apodera del celular de su víctima, valorizado en más de 4.000 soles. Luego, va hacia el asiento del copiloto. El chofer que aguardaba su llegada emprende la marcha del vehículo. Al llegar a la avenida metropolitana en Ate, ambos despiertan de manera intempestiva al pasajero, a quien obligan a descender del bus. Todo fue captado por las cámaras de videovigilancia de la unidad de serenazgo. Precisamente, metros más adelante, se constituyen dos serenos, quienes avisan al agraviado de lo ocurrido y luego intervienen a los sujetos. El conductor, su nombre es Emanuel González de la Cruz, el cobrador es Luis Medina Antiporta y el agraviado es el muchacho de 22 años, Wilson García. Y posiblemente se le llevó, se le condujo a estas personas a la comisaría de vital. El distrito dispone de 286 cámaras, herramientas que son cruciales para combatir el delito, cuya incidencia tiende a elevarse en las fiestas de fin de año. ¡Gracias! ¡Gracias!